Está súper blanco Y aquí está el outfit El personaje estuvo en busca del queso parmesano y ya lo encontró Hello amigas, el día de hoy soy más ojeras que persona Me voy a maquillar, me voy a maquillar aquí con ustedes Solamente que hay una pequeña situación Está sucediendo una cosa Lo que pasa es que olvidé mi maquillaje Eché todo mi maquillaje, así no una cosmetiquera Y lo olvidé en el carro del personaje Entonces todo el día de hoy no me maquillé Y ya acabé de hacer lo que tenía que hacer en el día Pero ahorita voy a tener una cita con el personaje en el súper O sea, me voy a acompañar al súper Y entonces ustedes me van a acompañar a maquillarme con lo que tenga aquí Con maquillaje que no suelo usar nunca Porque lo que uso diario, pues no lo tengo Lo dejé allá en su carro Ahí anda muy bien Ok, de polvo encontré este Polvo translúcido de Prolux Que realmente ni tengo idea de si me guste o no Por algo ya no lo usé, pero quién sabe Ok, creo que acabo de encontrar un corrector Que es de la misma marca que el que uso diario O capaz que es el que uso diario Bueno, este se ve como de otro tono Ajá, este es de otro tono, pero pues a ver Bueno, ¿qué opinamos? ¿Me pongo base o no? Tengo esta base de aquí Esta sí la suelo usar a veces Y de esponja Tengo esta otra que... Dejen la lavo primero Bueno, pues de base me voy a poner esta de aquí Ay, cancelar seguimiento Es que me anda siguiendo la cámara mi cara Que esta sí la he usado antes Pero siento que es un poquito más oscura que yo No, no Ay, pero yo no me quería poner mucho Bueno, ya Y como las brochas que suelo utilizar así diario No las tengo, pues a ver qué sale Voy a poner también en las ojeras Por si el corrector no me gusta Que cubra esto un poco A mí me gusta así primero con la brocha Y después con la esponjita Ahora sí voy a probar este corrector A ver qué tal Está súper blanco ¡Ah! ¡Dios mío! Verdaderamente que este corrector sí está muy blanco Normalmente yo solamente me pongo gel transparente En las cejas para peinarlas Pero pues no sé si tenga otro Yo creo que no tengo otro Pues efectivamente no Así que voy a agarrar un cepillito Y voy a agarrar gel para el cabello Con esto me voy a peinar las cejas ¡Excelente! Soy muy inteligente Capaz que hasta me gusta más ¡Ay! Solo que le echo mucho Ahora sí voy a ver qué tal queda este corrector ¡Blanquísimo! ¡No! ¡Ay no! A ver, espérense ¡Difúmínate! ¡Difúmínate! ¡Ay! ¡Dios mío! Lo voy a poner encima Base Que se le puede hacer lo más importante Y luego a ver el polvo A ver el polvo ¿Cómo queda? ¡Dios mío! Con esto se tiene que arreglar Pues la verdad Yo sigo viendo mis ojeras Yo siento que mis ojeras ya no se pueden quitar ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Pues a ver cómo queda esto ¡No sé con qué quitarlo! Porque no tengo mi brocha A ver No, esta no me gustó A ver esta Continuamos con el rubor Que me encontré este de aquí Pues se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito Me gusta, me gusta Eh, contorno de la nariz Vamos a buscar algo Esta paleta de contornos Y yo creo que esta brochita de aquí No lo puedo creer Me está gustando, ¿eh? Y creo que el polvo ese de Pro Look Sí me gustó Impresionante Iluminador Eh, voy a usar este de Pink Up Este era mi favorito Por mucho tiempo fue mi favorito Me lo pondré con el dedo Porque no tengo brochas ¡No! Este no era mi favorito Sí Este se ve muy rosa Siento que no Mi favorito decía algo de glow ¿Sabe qué glow? Bueno, vamos a probar este No, creo que este no era mi favorito, ¿eh, amigas? Este está muy rosa Siento que acá sabe bonito Porque se difumina chido con el rubor Pero en la nariz no sé si me encanta Me voy a poner aquí En las pestañas de arriba ya me puse Rimmel Entonces me voy a poner en las de abajo Rimmel sí tenía Bueno, ok, ¿qué más me hago? ¿Qué falta? ¿Labial? ¿Labial? ¿Y si me pongo este labial intenso de Sison? No, ¿verdad? ¿O tengo este gloss de Shein? Shiglam Que está chido Es con color, pues Como un gloss con color Le apachurras acá abajo Y sale el producto Pues a ver, me voy a poner este Listo Así se ve Según yo ya cabe La verdad que no sé qué más agregar Terminamos Chéquense Les muestro el maquillaje con otra luz Con otra iluminación Para que lo vean Pero miren de cerca Sí me gustó el polvo ¿Qué onda? ¿Cómo es posible? Yo creí que ese no me gustaba Se ve bien No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer Que esto haya salido tan bien Impresionante Y aquí está el outfit No es muy producido Porque es de noche Hace frío Y pues solamente Es la cita en el súper Pero la verdad es que está muy cómodo Y se ve bien Así es como quedé La verdad es que me gustó Me gustó Y estoy muy cómoda Siento que el maquillaje quedó muy bonito Muy bonito Para hacer productos que no suelo usar nunca Que tenía guardados ahí En la profundidad del cajón Primero que nada Voy a hacer una lista del súper Que realmente no sé qué voy a hacer O sea, no sé qué voy a comprar en esta ocasión Porque ya no estoy yendo con la nutrióloga Entonces pues ya no tengo como Como ya la lista así de qué comprar de dieta Oh my God, miren Por aquí está ¡Tatán! Limón Limón, muy importante en mi vida Indispensable En mi vida No puede faltar Por nada del mundo Pero están como feitos, ¿no? Los de acá A ver estos Muy delicioso Como ya no estoy a dieta Voy a agarrar Están blanco Ya no integran Amigas, desde hace un buen Que no compro de mis tacos Estos favoritos Porque estaba en la dieta Y pues no había comprado Esto lo uso cuando No tengo tiempo de hacer de comer Pues esto es súper rapidísimo Veinte paquetes Y así ya no abres esto Y se te queda Ah, paquetes de los chiquitos Pero en cajita ¡Órale! ¿Les gustó? Excelente Y recordamos que por la exposición oficial En punto de las 11 de la noche Queda suspendida la venta de vinos En esas seis Oh, rayos Creímos Creímos que ya nos estaban corriendo Pero que no Que cierra la venta de vinos Y no sé qué Me falta agua y polvo Según yo compraba de otro O era este ¡Ah, mira! Acá está lo de las pastas Lo que vamos a hacer De los Fettuccine Necesitamos Este Lo que no sabes Es que voy a hacer trampa Y yo le voy a echarte Esta Que ya está hecha Estamos en busca Del queso parmesano Y ahora sí Ya nos están corriendo Del súper Porque ya van a cerrar ¿Dónde está el queso parmesano? También hace tiempo No compraba El chile gigante El chile gigante Que siempre compraba En el súper Hace mucho Que no lo compraba Yo antes era muy veloz Con la comida Y compraba así Y así era bien rápido Hacerle comer Con esto Taquitos de esto O de esto El personaje estuvo En busca del queso parmesano Y ya lo encontró Y estamos mega apresurados Ya casi acabamos Pero porque ya van a cerrar Y nos andan diciendo Así a todos Los que estamos Aquí adentro Ay, a ver Vean ya Esto fue Todo Sí se Súper llenó Reacciona A mi chile Ay, qué fue ¿Qué pasó? No había visto Que compro yo El Valentina gigante ¿Qué opinas? No es demasiado No es demasiado Nunca es demasiado Vean Aquí está todo El tiquetote Ya vamos Para el carro Oigan Ya llegamos Se logro La idea De hacer la cena Era Pasta O sea Fettuccine Con Camaroncitos Encima Así como que Todo nice Muy nice Pero la verdad Es que estábamos Dudando En si hacer Sincronizadas Porque ya Tenemos hambre Pero No sé Amigas Pues sí Elegimos la pasta Entonces eso es lo que vamos a hacer Para que sea más Este Cena romántica Aquí está Aquí está el Fettuccine Este es el que compré Y ya puse El agua A que se caliente Ya está medio caliente Porque pues Del dispensador Sale caliente Pero pues Que se caliente más Y Echamos toda esta ¿No? Todo completo La verdad es que pues Pasta sí se hace Porque aparte pues Ya es como que Ya está hecha Echarle al final Esto y Y ya Pero los camarones No sé hacerlos Y Ah es que no les he enseñado Los que Los que elegimos Es que estaban Mega congeladísimos Miren Una cosa Pero muy congelada Pero Esto le vamos a echar Que dice Camarón Cocido Mediano O sea Aquí dice Que ya están Cocidos Pero la verdad No sé Entonces Como que medio Cocidos ¿No? Entonces yo creo Que los vamos a poner Como con mantequilla Y a ver ¿Qué le echamos ahí? Yo creo que Experimentar El personaje ya sacó Todo lo de las bolsas Y miren También compré Cosas fit Eh no crean Porque yo me emocioné Y nomás les estaba enseñando Como lo que no era Muy fit Que digamos Pero sí Ahí de que Frutas Y espárragos Se antojan Y como cosas Así más Normales O sea No es súper fit El El súper de esta vez Pero medio Medio O sea Sí haré de comer Medio Medio A veces fit Y ahí A veces no Pero Entonces Mientras Yo hago Esto El personaje Me va a ayudar A acomodar Ay ¿Por qué es tanto ajo? ¿Qué te diario? Me gusta el ajo ¿A ti te gusta el ajo? Para echarle ajo A mí se me hace que le voy a echar Otra taza de agua Ya se descongelaron los camarones Este Bueno miren Esto está espectacular Porque pues aquí dice que ya están cocidos Pero igual Porque algo Pues los voy a poner como poquito en el sartén Con mantequilla Yo siento que Pues nomás así A ver qué O como con mantequilla Y con ajo ¿No? Aquí andan los camarones La verdad es que yo siento que todos Pero no sé O no todos Una piedrota de camarones Aquí hay unos que no están congelados No se crean todos No creo que así ya es suficiente ¿No? ¿O qué? Oye ¿Le echaré ajo en polvo entonces? ¿Poquito? Poquito Porque dice sal con ajo No Yo creo que sale bien Cambié las cosas del lugar Y voy a ver si la pasta ya está lista O sea Es que dicen que la manera de saber Es aventando a la pared Sí se pegó Pero yo mejor la voy a probar Sí Si la vengas a la pared y se pega Es que ya está lista ¿Qué es eso? ¿Internet? No me sabía de eso Yo creo que ya está lista Ya está lista Ok Estamos listos para esto Ya le quitamos el agua al fettuccine A ver Le voy a poner perejil Vean así quedó nuestra bella cena Vamos a echarle este queso parmesano Ojalá Yo mucho 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 La mera verdad Estoy nerviosa De que sepa bien Que sí le guste Y que todo salga bien Vamos a ver una película Y cenar Pongan changuitos Ya aquí está nuestra cena Y la película Que vamos a ver Ahora sabe demasiado crema de esa ¿no? Sabe muy rico La verdad es como Pero no está rico Era muy bueno Muy rico Sí Sí Sabe bien Sí sabe bien Nomás que primero Este dijimos No más crema ¿no? De la esa que compramos Porque primero sabía como medio Que le faltaba Y ahora como que nos pasamos un poco Pero sabe bien la crema esa Nomás que sabe como muy cremoso ¿no? Pero sabe rico Bueno Vamos a ver la película Oigan pues ya se fue el personaje Y la verdad que 10 de 10 Sí me quedó rica Y sorprendente Sí estaba nerviosa Pero sí le gustó Le encantó Y sí quedó buena Y pues es que también estuvo muy fácil de hacer Pero salió bien Que es lo importante Y bueno amigas Quiero enseñarles algo Miren Lo dejé acá El otro día fuimos el personaje y yo Al centro Y hagan de cuenta que pasamos por una tienda Bien chida Donde vendían puras cosas así como Como Chinas Súper baratas Pero una tienda gigante Gigante Parecía laberinto Caminabas por un lado Subías unas escaleras y había más cosas Y luego te metías por otro pasillito Había más cosas Gigante Esa tienda giganteca Como que es muy famosa Pero yo no había ido Porque hasta para entrar Había como una fila Donde el de la entrada Te ponía como Un seguro a tus bolsas Porque yo creo que Hay mucha gente que roba Bueno No creo Hay mucha gente que roba ahí Porque hasta tenían así Como lonas Con un buen de fotos De la gente que robaba Y hasta los ponían a posar Con Con las cosas que robaron Hagan de cuenta que robaban algo Y les tomaban la foto Así con la cosa que habían robado Y hasta había unas personas Que sonreían en la foto Y así había como Varias lonas así De gente que había robado Y por eso como que Te ponían seguro Así a tu bolsa Y como yo no Yo nunca había entrado Me le pusieron seguro A mi bolsa Y mi celular se quedó Atrapado adentro de mi bolsa Y pues no la podía abrir Y yo dije No pues no puedo grabar Y me estaban llegando mensajes Y no podía revisar mis mensajes Porque me encerraron Mi celular en la bolsa Y luego también había como Varias cosas que decían Como para saber el precio Tienes que escanear Un código QR Y yo no podía Porque tenía encerrada Mi celular en la bolsa Pero bueno Ese no es el punto Les enseño lo que me compré Ahí en esa tienda Genialísima Me compré esta Esta batería portátil Que estaba Súper barata Costó 110 pesos Y luego aparte El personaje me dijo Que su primo Había comprado una Sí No estamos seguros Si hiciera esta Esta Pero creemos que sí Y que le salió buena Entonces yo no podía creer El precio Porque pues Las baterías suelen ser caras ¿No? Las baterías portátil Suelen ser caras Y aparte Está chida Miren Está chida Porque aquí te dice Como lo que tiene de carga Trae estos conectores De aquí A ver Dejen Traigo un cable Para ver que tal La verdad es que Ay La verdad es que No sé si se puede cargar Con el de iPhone Con esta entrada O si necesite El de USB Según yo Si tenía un cable De iPhone Que era USB Y el conector Pero no estoy segura Se me hace que no Se me hace que sí Necesito el de USB Aquí viene este cablecito Para cargar la batería Pero bueno Ya les contaré Qué tal sale esta batería A ver si sí está chida Ay no ¿Qué estoy haciendo? Este y este aquí Para cargar la batería Ah ya miren Aquí aparece esto Pero esto de aquí Es para cargar la batería Solamente Y ya los de USB Es como para Cargar el celular Al parecer Pero bueno Hasta aquí El vlog de hoy Amigas Nos vemos Muy 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 pronto Bye Bye